... Bueno, Edu, tenemos que hablar de una verdadera fiesta. Esto es lo que se vivió en la zona de El Talar, en Tigre, allí con la presencia de Palito Ortega y más de 20.000 vecinos que se acercaron a escuchar a este ídolo, a este grande de la canción. Estaban celebrando la concreción de nuevas obras justamente en la zona de El Talar. ...de un kilómetro y medio de paseo con bicisenda, con estación deportiva, con estaciones de salud, con clubes deportivos instalados en la zona, bueno, con una avenida que genera una nueva comunicación a Talar, sumado además a la obra hidráulica que le va a dar a las dalias y a toda la zona de La Paloma la posibilidad de no inundarse más. ...el cierre con este espectáculo, con este recital de Ramón Ortega, con miles de vecinos en la plaza de Talar. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. ...a ver, a ver, a ver, a ver, conmigo este coro... ...la, la, 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 la... Volver aquí esta noche, como en otras oportunidades, al municipio de Tigre, me produce una profunda alegría especialmente, porque soy muy amigo del señor intendente Sergio Massa, lo conozco hace muchos años, un hombre hacedor, un hombre que le gusta meterse a fondo con las cosas, y tanto es así que yo creo que hoy este municipio de Tigre se lo ve lindo, el Tigre hacía muchos años que no se hablaba como se habla del Tigre, con todo lo que se ha hecho, y bueno, cuando a un amigo le va bien, uno se pone contento. Bueno, increíble la cantidad de gente, que estaban todos los vecinos de Tigre, se acercaron para escuchar a Palito, un grande, a mí me encanta. Sí, ya no es increíble, Palito Ortega con boca, donde lo ponga ya no es increíble, se llena, es Palito Ortega. Es Palito Ortega, es verdad. Es Palito Ortega, un gran abrazo, abrazo, sé que nos miran siempre junto a Evagelina. Cambiamos de tema, preste atención señora, ahora sí, tres servicios, una factura, estoy hablando de telecentro, tenemos televisión con la mejor programación, internet con una velocidad 3 megas, 3 megas, y tenemos telefonía fija con dos líneas, o sea, tiene dos teléfonos, para que pueda hablar toda la familia.